Hola, buen día, Juli. Sí, ya el domingo comienza el campeonato Interliga, Provincial, tiene muchos nombres, organizado por la Unión de Liga de la Región Centro. Bien, con tres participantes por esta Liga de Chirín de Fútbol. Así es, la Liga de Chirín de Fútbol tiene tres participantes, Esportivo de Anfunes, el Club Falucho de Anfunes, y el Club San Martín de la Dormida. Ahora, los partidos comienzan este fin de semana, ¿cuál es el fixture? Este fin de semana va a jugar acá en la cancha de Anfunes, Juega Esportivo, a recibir al equipo, el representativo de Huerta Grande de la Liga de Punidas, y Falucho va a visitar a Unión San Vicente. Perdón, la Dormida reciba Huerta, creo. No tengo muy presente el fixture. Es decir, que los dos representativos de San Martín, de La Dormida, y de Esportivo, juegan de local el primer partido, y Falucho sale a Unión San Vicente a jugar con Unión San Vicente. Bien, este domingo en el Anfiteatro Municipal. No, van a jugar en la cancha de Anfunes, tengo entendido, porque no llegamos, no llega con las obras. ¿No se llegó? No, 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 están haciendo un gran esfuerzo, pero lo que pasa es que aparentemente no llegan. Si llegan, bueno, será ahí el escenario. Claro, es a las 6 de la tarde, si es de no llegar, se hace en la cancha de Anfunes. Alén, cancha de Alén. Sí, en la ex cancha de Alén. Ahí va a estar el partido. Una linda propuesta, porque les va a permitir, esto se organizó con la Unión de Ligas, que la componen 5 ligas, la Liga Cordobesa, la Liga de Río Cuarto, Villamaría, Punilla y Chilín, con el objeto de que cada equipo, en el caso de las ligas menores, puedan organizar, puedan sacar sus equipos y puedan ver jugadores y mostrar los jugadores. Y en el caso de los equipos de Talleres, Belgrano, Unión San Vicente y Racing de Córdoba, pueden probar jugadores. Por eso, la modalidad es con lista de buena fe, los jugadores son invitados, integran los equipos, no hacen falta pases. O sea que vos te vas a encontrar que los representativos, en el caso de los locales, están integrados, parecen selecciones, están integrados por jugadores de los distintos clubes, atléticos, talleres. Están reforzados de clubes. Están reforzados, exactamente. Y no operaron pases ahí porque no había necesidad. Solamente van a jugar como invitados con la opción de la vidriera, ¿no? Lo que significa que estos chicos, si se destacan, puedan ser tenidos en cuenta por los clubes mayores de Córdoba, ¿no? O, inclusive, de otras ligas. Mario, ¿se ha establecido el valor de entrada? Me decían 60 pesos. Sí, estuvimos hablando. El techo es 80, el techo. De ahí, cada institución regula. No se puede pasar de eso. Y para el jubilado, 60 es el techo. Entonces, lo han dejado acá, tengo entendido, en el orden de los 60 pesos, para que la gente pueda ir, pueda concurrir. Es lindo ver fútbol, no solo local, sino ver en qué nivel están los representativos locales con respecto a las otras ligas. Y la posibilidad, en el caso de, tanto de Esportivo como de Falucho, de poder ver y jugar con Unión San Vicente, que es representativo de Córdoba. Unión San Vicente es filial de Belgrano, ¿no? Lo que capta Unión San Vicente después va a Belgrano de Córdoba. Y, en el caso de La Dormida, está en la zona del Racing de Córdoba. Así que, es una propuesta interesante. Bien, bueno. Entonces, comienzan a mostrárselo, muchachos, este fin de semana. Sí, y a eso agregale que el ganador del torneo tiene una plaza para el Federal del Seam. Bien, gracias, Mario. No, gracias a vos.